Sí subió el cigarrillo, tanto la nacional como el importado se nos fue arriba, porque los proveedores mayoristas le preguntamos por qué subió tanto y nos responde que la gasolina y el dólar se nos fue arriba y bueno, no sabemos qué vamos a responder, así que no nos queda de otra subir también nosotros, porque si no, no ganamos nada. ¿Cuánto subió? El importado, el Marlboro, está hoy por hoy 3.000 pesos de 20 unidades, de 10 unidades 2.500 y tenemos los importados, el GILS está a 1.000 pesos de 20 unidades y después tenemos otros cigarrillos comunes que salen 700, 600, 500, ahí tenemos accesibles, todos son de 20. ¿De 20 unidades? Sí. Bien, en promedio, ¿de cuánto fue la suba? La suba fue mucho, estaba 800 estaba el GILS, 200. En el caso del Marlboro también. El Marlboro no, mucho. ¿Cuánto fue? Muchísimo, el Marlboro estaba hace dos meses atrás, estaba 1.500, la diferencia mire, 2.000 pesos. ¿Y la suba se hizo recientemente? Sí, hace dos semanas subió todo. ¿Dos semanas? Hace dos semanas subió todo. Bien, en este caso, ¿en cuánto a la coca? En cuanto a la coca, el especial hoy por hoy sale a 11.000, por supuesto el original, ¿sí? Después tenemos la común paseña, también muy linda, tenemos de 6.000 y de 5.000. Tenemos la cochalita que siempre vendemos barata, hoy por hoy está a 4.000 y a 3.500, depende de la calidad, cómo llega la coca. ¿Qué dice el cliente? ¿Se asombra de los precios? Y sí, el cliente, mire, se está habituando a la situación que estamos viviendo en la Argentina porque todo está caro en sí hoy en día, todo está caro, así que reclaman, pero bueno, ¿qué van a hacer? Están acostumbrados a coquear y no van a tener que comprar, como hay gente que llevaban un cuarto, llevan la mitad de cuarto. ¿Y los insumos para la coqueada han aumentado? Las ricas saborizadas, hace tres meses las mantenemos a 500 pesos, y la allí está mentolada y la pillahuita que viene de Perico, estamos vendiendo a 400. En cuanto a los cigarrillos, si bien ya subieron sus precios, ¿el cliente se vuelca a los de segunda marca o siguen manteniendo la compra con los de primera marca? No, mire, el Malboro, los cigarrillos nacionales prácticamente ya no se puede vender porque es mucho el precio, están fumando cigarrillos a todos los que es importado. El CJ para 1.100, se ha ido para 1.100.